Un rifirrafe se presentó hoy entre el contralor distrital de Bogotá, Diego Ardila, y el gerente de Transmilenio, por la implementación de buses eléctricos por la carrera séptima. Mientras el dirigente de la entidad asegura que están ajustados a los plazos, el contralor afirma que hay un retraso de casi el 70%. El gerente de Transmilenio, Fernando San Clemente, anunció que para el año 2014 esperan tener rodando por las calles bogotanas 13.000 buses, y reconoció que la gran competencia del sistema integrado de transporte público es el paralelismo con el transporte público tradicional. Por esta razón, de manera progresiva, se habilitarán más rutas del sistema integrado y se irán las del transporte público. Nosotros pretendemos que ya empiecen a rodar los primeros buses padrones duales híbridos en el mes de diciembre. Por su parte, Diego Ardila, contralor distrital, calificó la implementación del sistema integrado de transporte público como un retraso absoluto, y al tema se sumó el de los buses padrones, los vehículos eléctricos que pondrá a rodar el gobierno distrital a partir de diciembre próximo por toda la carrera séptima. Hay atraso, por ejemplo, en el sistema de pago, la doble tarjeta no le encontramos todavía salida, los paraderos tampoco se han implementado, en la señalética es posible que le salga más costosa a la ciudad, y en general las mismas cifras que da la administración muestran un atraso del 70% a nueve meses de que supuestamente quede implementado el sistema integrado de transporte. San Clemente respondió que el proyecto de los buses padrones viene de dos años atrás, y reiteró que independientemente del medio de transporte que se implemente por la séptima, que muy seguramente será un metro ligero, es necesario habilitar los padrones duales para aumentar la capacidad del corredor. Además agregó que aunque se han establecido tentativamente fechas para el cumplimiento de la implementación del sistema, estas son flexibles. Aquí hay varias cosas que es importante precisar, los cronogramas son indicativos, tentativos, sino son camisas de fuerza. El balance corresponde a que hoy se tienen 88 rutas en operación y presencia en las 13 zonas en las que se ha dividido la ciudad, y aunque la doble tarjeta y la persistencia de algunas rutas de transporte público tradicional han frenado el desarrollo del sistema, se está trabajando en la pronta evolución de este. Gracias. Gracias.